Te he mirado mucho más de lo normal y luego es natural, se comportó tan fría. No querido sabe nada más de mí y solo hablar de mí es una gran energía. Disimula y hace como que no ve cuando le digo a mí, ¿a dónde vas a mi soledad? Orgullosa y temblorosa como un plan, tus pasos se le van. Orgullosa y temblorosa como un plan, tus pasos se le van. Orgullosa y temblorosa como un plan, tus pasos se le van. Y le cuentan secretitos al oído, algún desconocido, cortando mi mirada. Pero luego cuando vuelve sola a casa, seguro que me besa, abrazada a la luna. Esa chica es mía, casi casi mía, y está loca por mí, pero aún no se fría. Esa chica es mía, casi casi mía, y está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi casi mía, y está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi casi mía. Esa chica es mía, casi casi mía.